Es tiempo de empezar la fiesta Una povera gracia para mí, para ti Arriba, arriba Arriba, arriba Qua ti seré, qua ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Yo no soy marinero, soy capitán Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita un poco de gracia, una poca de gracia ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba!